Música Mi capitán, no puedo vencer a mis enemigos con una pistola tan sobria Se acabó, Adrien Stiles Tu pistola va en contra de las normas En este departamento nos regimos por las normas Adiós, normas Bienvenidos a Mario Maker 2 Si alguna vez me salto las normas, será como en Nes con estilo Como acabáis de ver en el sketch inicial Quería hacerlo de Adiós, normas O Bye, book Pero a mi manera Porque este nivel lo merecía UP7Q T1F NLG Adiós, Dave Es troll De Trampo Es un nivel troll para DR DGR El mayor tocanarices Au Hemos caído en la primera trampa Bye, book Uy, pescado Me voy a recoger otro de los bloques Pulsaré esta vez La El on El on El on off Ay Lo siento ya la sabía Quieta Champiñón Champiñón Así se supone que puedo pasar Gracias Gracias No Uff Ah no, eso es un check Vaya Mola mazo Ah, te hablo Manny Carmen Eso era una trampa Pero esto No Ja ja Adiós 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 Ha estado guapo Eh Una buena forma de empezar el primer viernes de septiembre En Mario Maker 2 Recordamos que estamos en 800 niveles Con más vidas que Panga de nuevo To Castle de Park Perfecto 32 segundos es el récord Del nivel Bien, fuego No fuego ¡Ay! ¡Al lado del check! ¡Orfa! ¡No me toquen las narices! ¡Ay! ¡Yá! Sí, sí, vivo. Adiós, Morton. Muy bien. Vamos ya con el siguiente. 6.892 en el ranking y vamos a ver qué nos viene ahora. ¡Japonés! Y a la meta de recoger todas las monedas. Hay una. Es de Doeiraimon. ¿Un what? ¿Hay que caer todo este rato o es algo que estamos haciendo para perder? La cual da la sensación de que esto es el trolero. Ah, confeti. Ah, que llegamos a la meta. Hombre, tú. ¡Qué ingenioso! Me gustan los niveles así. Con una pizca de buen rollo. Pero, ¿cómo lo ha hecho en 4 segundos este? Seguro que ha tirado a la... No ha cogido la puerta. Bueno, vamos a ver qué nos depara el siguiente. Plum Stage Easy 3. Llega a la meta como Mario con un capa. Me acabas de tomar el pelo. Pero, ¿qué basura era esta, joder? Se ha quedado cortísimo. Pero un poco más de desafío. Da igual. 804. Pyramid Maze Brows de Jonas Loll. No. 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 Debería haber mirado cuánto estaba el récord. Save. No me tires cosas ¿Qué te pego, leche? Fuego Ah, aquí hay Más fuego Basta Mucho, ya basta Venga, muérete ya No vienen mal estas vidas Ya era hora De unas viditas Ya está ¿Qué haremos? Y ya va siendo hora De buscar algunos niveles nuevos Venga Por la primera tanda de niveles De la semana Y lo peor de todo Es que me ha costado varios intentos Hacerlo de adiós normas Para que quedara Guapo Primero Poison Playground De piso Dieciocho Un campo de juegos Venenoso Un ocho por ciento De éxito No me gusta Cómo me pinta eso Doloroso Y venenoso Un champiñón Ya me he caído Chascua No me tires Tengo que Que dar un problema Buena, buena, buena Buena Un poco flácido De los martillos Nada No viene la problemática Los topos Los puckings Así se llega más rápido Lo que pasa es que no voy a debatir Mi propio récord Sí, he batido mi propio récord Por muy poco Bien, vamos a ello Nos toca ahora Slippery Slow Ball Slam 4.02 de éxito Y es de Dezu Perfetto La bola no ha funcionado No quería que funcione A ver si esta vez La bola no se cae Lol Ahora sí ha salido pero que había que esperar ah chichón vamos hay que esperar algún baratín bueno vámonos aquí había un interruptor aquí había buen rollo y aquí hay una meta ok vamos a buscar al jugador de la semana no a la aula de Yamamura no vamos a abrir esto las notificaciones me permite abrirlo vamos a ver 18 personas han jugado a Homer Wings que diablo ha pasado con el Homer Wings vale vamos a ver Palero J ¿tienes algo? si tiene algo Aim Challenge Pipes and Coins Hidden Blocks First Level empezaremos con First Level usa tu mente 11 con 11 Palero Corre bien hecho bien hecho y me llevo el récord en 12.583 nada mal y ahora vamos a probar otro Challenge este tiene un 7.27 habilidad nada más nivel medio esto es un desafío para mi vamos a por todas ¿de qué vas? te quemaron el trasero ¿no? déjame verme el trasero por dentro ¿viste? no vamos vamos fast and four use Más rápido Imposible Checkpoint Qué fácil Ese ha sido el salto más fácil De mi vida Oh my god Maldito pincho De la perfección que hay gente El mayor dolor No me ha pillado Final boss Jefe final Hey boss Oye tú Me agacho y entro Madre mía Poco me ha faltado para el récord No pasa nada Lo que importa Es que hemos jugado Este nivelazo Y lo hemos pasado bien Y todo porque ha podido hacer que Homer gane Todos estos desafíos son bastante entretenidos ¿Por qué no pruebas a hacer alguno? Así puede ser el jugador de la semana Y ahora vamos con un par de niveles más Nos toca ahora el siguiente nivel Que es Samerson's medley O sea que nos toca musical Una Vamos con la segunda parte Y grabamos Lo cierto es que el programa hoy va muy rápido 22 minutos Y ya estamos a punto de llegar al pangazo Con lo que tarda últimamente en llegar los pangazos Ya sabéis Cuantos más pangazos Más diversión Vamos ahora con el siguiente Que es House of Red and Blue De Brand 98 1.40 Este es de los difíciles Y eso ya me gusta Más aún Casa de azul y rojo Vamos Primera en la frente Ya me acuerdo por cuál era el problema Ahora que ha ido Superar esto no es difícil La primera parte al menos Bien Uno Dos Y Ya está el primero Saltamos sobre la bola de Fishbookings Me pego un pinchazo Pero bueno Da igual El primer chipón ya había sido alcanzado Bola de Fishbookings ¡Ay! En la boca Esta vez No pasa nada No pasa nada Y ya estábamos a punto Ya estábamos a punto ya de llegar a la tubería No pasa nada Otro intento Ponemos estos 50 y esa moneda Bien Ahora hay que pisar a Bum Bum Tantam Y maldición el gusano ¿Qué es lo mismo? vamos allá de vuelta aquí tal ese ay había que votar en la nota no caído no ya no hablamos de un 2% hablamos de un 1% check alcanzado ya está cerca el fin del nivel pero tenemos que tirarnos porque no hemos lanzado el cumbratín bueno el cumbaya a vuelta a escapar pisa el pescado, pisa eso, pisa esto, pisa eso písalo, písalo la bala la bala con que quedaba te lo han dicho te lo han dicho te lo han dicho eso duele otra vez la misma mira, choco ¿Te cago? ¿A mi? Madre mía, te puedo pegar Maldito nivel Te vas a cagar Ahora esto no ha tenido gracia Te vas A enterar Mmm Dije que te ibas a enterar No que me iba a enterar yo Voy a hacer que sufras Con este giro debería todo salir Ahora solo tengo que pisar en el punto exacto Que empieces a sudar la gota gorda Del terror que te voy a hacer pasar ¿Buena? ¿Todavía quedaba? No me digas Otra humillación He encontrado la horma de nuestro zapatito Cuanto más me toquen las narices Más problemas tendremos Tú y yo Vamos muy bien Vamos muy bien El programa más óptimo en mucho tiempo Y lo ha salvado ¡Catito! ¡Catito! Acabas de demostrarme el egoísmo más grande de todos los tiempos En un nivel En un nivel Tito Brand Mira que ya he jugado muchos niveles de ti Pero esta vez me has enfadado Tú ya fuiste permitires Y ahora me estás dando Las narices Me estás enfadando Y yo no Y yo no estoy para que me den Me enfaden ¡Pinchadores! Anti-yo Personalizables Voy a pegarte una paliza ¡Ay! Estoy empezando a enfadarme Encontrar el programa idóneo Y tener que destruirlo ¿Por qué? Madre mía Maldito Kualuk Malditos Kualuks ¡Dámelo! Conseguido Sabes que yo soy el único que puede ganar En esta casa ¡Joder! 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 Y bueno Ya que hemos terminado esto Antes de hacer el descanso Toca hacer lo que más gusta en esto Que darle al panganator Y buscar el pangazo De esta semana La semana pasada no tuvimos pangazos Solo en fin de semana Así que vamos a activar ya el panganator Hay muchos números últimamente superados ¿Será uno de éste? No A ver si se coloca correctamente 676 Así que vamos a escoger de la lista ese número No, explorar no No, no me toques No, no dice Atrás M14 TJY 8VF Ese sería el nivel Si sigue existiendo Hot way out Hot way out Ese auto avance de 5 minutos De 2 minutos De 2 minutos Oh my god Esto puede ser lento y doloroso El camino caliente El camino caliente Tiritiritiri Tiritiritiri Todo es en mi contra Todo es en mi contra Ahora tenemos una parte de autoscrolling Un barquito Un barquito Un bus del desierto O como lo llama él Un bus del desierto Un bus del desierto Si iba a encontrar el buscar Un bus del desierto Y sin potenciadores. ¿Sabéis lo que acaba de doler eso? ¿Esa trampa? It's a trap. ¿Sabéis lo que acaba de doler eso? ¿Sabéis? Creo que voy a volver a empezar. Seguramente Panga deja una pista. Ay, 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 ay Estoy probando por si había bloques de desarrollo Venga, vamos No, 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 no Habrá que tirar de nuevo por aquí Tienen que tomar la puerta La puerta es una trampa Esa puerta puede ser malísima Vuelvo a pinchar Y me duele Oh my god Se pinta mal Duele Tiene que ser maldita mirar dónde Estaba la trampa. A ver. Aquí ponía. Una vaina oculta. Madre mía. Ahí había una vaina oculta. No tomes la puerta. Esa era la pista que nos dejó Panga. Vale. Y podría haber resuelto las cosas. Sinceramente. Si le gusta tanto la florecita de Super Mario Land. Y la Super Bola. El Banger. Como lo llama él. Porque le dio un negativo. Solo porque traicionó sus principios sistemáticos. Tomamos esta tubería. Y nos encontramos aquí. El checkpoint número 2. Y ahora que empiece. Oh my God. Al lado de la meta. Y me pego el golpe. Habla tú de hacer las cosas bien. Por miedo. Pero lo hemos ganado. Y así amigos. Pangazo completado. Chán, 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 chán. Recordad que todos los domingos de septiembre hasta el día 24 tendremos ediciones veranías de Pangazo TV. No os las perdáis. Ahora vamos a hacer un descanso y volvemos enseguida con el resto del programa. Regresamos a la segunda parte del programa. Vamos con el siguiente nivel que es... Piraña. Piraña. Que este nivel no tiene comentarios. A lo menos no... Luego no me fastidie. Volas de fuego. Esta ahora es la parte del survival. Check. Y a por todas. Una fase de survival. Unas cuantas plantitas. Piraña. Tendréis que aguantar tres tramos. Y no se hace más fácil. Bueno, se hace más fácil. Después del primero es más fácil. Ay, no me disparen más bilba las teledirigidas. Tenemos dos. Nos quedaría uno. Otro bilba las teledirigidas. Se dispara. Ven aquí. Ven aquí. Puerta. Tubería. Y meta. Lo hemos hecho genial. Y además he mejorado el récord. Y lo he recuperado además. Siguiente nivel. Es el último antes de que pasemos... A esos minutetos. Y es... Forest Speedrun. De... Un usuario japonés. Es que... No... Es... NMP cubo. Es un Speedrun. Un poquito ahí... Difícil, pero no. No imposible ni... Ni estricto. Es que hay Speedruns muy estrictos que son muy aprietanarices. Ahí estaba el bolón de la meta. Ahí estaba el bolón de la meta. Duele el alma, eh. Aparte que más subo día uno. El bolón de la meta está ahí y se te va la porra. Ok, ahora sí. A por el siguiente tramo. A por el siguiente tramo. Le voy a sacar la creta Ahí vamos Objetivo A ver si en 5 minutos hacemos unos cuantos niveles más 1-1 Super Bell Hill De Cat 4739 Ni una campana de gato Ahora sí Voy a ver a cuánto está el récord en 23 segundos O sea que esto va a estar fácil Yo nunca uso las tuberías Aprendí del peor Venga Ay Esta caja ¿Dónde me va a llevar? Una trampa No pasa nada También hubo cosas que no aprendí del peor Dar negativos Y además se podía escapar si hubiera usado una campana Bien Bien Vamos a por la siguiente Vamos por el 6.879 en el ranking Y ahora que nos toca Snowland De Enziki Pero era tierra de nieve en alemán Es que he visto mucha televisión en alemán Incluso si los... ¡Aaah! Vale El récord es 1 minuto y 15 segundos Pero he cometido mis errores Ya me imagino que hay que montar ese bus El lento bus A la victoria Bueno Ahora hemos podido adelantar un poco Pero suficiente Vamos a verlo Tomamos esta tubería ¿Cómo? ¡Madre mía! ¡Le he hecho chiti! ¡Chiti! Vale Vamos ahora con este 3.5 Mecha Koopa Puzzle De Jerry0985 ¡Chiti! 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 Ya lo entiendo Ya lo entiendo para su palabra no me gusta hacer eso y 4 de matías 0 51 esto tiene pinta más rápido es que más rápido siento pero es que dos minutos y pico cuando ya no tenemos tiempo es más complicado y ahora vamos con el último nivel de la jornada y no es porque sea un nivelazo sino por un detalle 1KF VN 86G o era V6N no me jodas mira que lo había reservado para para pasarlo pipa venía está todo preparado estoy haciendo una consulta y si no tendré que hacer otra cosa y lo ha borrado ya no existe pero nada mi plan se ha ido al garete pero bueno siempre nos queda algún nivelito guardado para emergencias tpw tpw qk3 dsg y este es expert challenge de super mario 3d world vamos con algo difícil para variar buen inicio buen inicio mal inicio hay pero si va a dar buen ritmo en caja en caja ay me pinche digo me aplasté me aplasté son tomás y lo tenía son tomás y lo tenía tu solo piensas en ti tu solo piensas en ti verdad me estás hinchando las narices tramos llave puerta y ahora chas 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 pin no hace falta ni el siguiente correcto check y a freír esparagos no pasa nada bien sé que podría hacer las cosas mejor pero parece que no quieren que lo haga para fastidiarme la vida bien que continúe ay había que hacerlo bien qué me pasan estas tonterías a mí y qué me pasan Gracias. Había que coger la caja Y llegar a la meta De lujo Nos hemos saltado las normas Hemos sufrido una tristeza Por no poder hacer lo que yo quería Pero al menos hemos superado Un montón de nuevos niveles Y lo hemos pasado genial Pues nada, espero que os haya gustado este viernes De Super Mario Maker 2 Y nos vemos la semana que viene para más Chao